Vale, quiero empezar este video diciendo que no es un secreto para nadie el hecho de que soy ultra fan de 31 Minutos. No, no necesito mostrar mi colección de discos, no necesito mostrar el libro gordo que tengo, y claramente uno de mis videos más vistos de todo el canal es el concierto entero de 31 Minutos. Así que quiero compartir con ustedes esta experiencia que fue para mí el Museo 31, en el Palacio de la Moneda, acá en Chile, donde nació 31 Minutos. ¡Guau! Yo nunca vi... Ah, antes de cualquier cosa, porque sé que hay gente muy loca en Internet, para que no lleguen al Palacio de la Moneda preguntando dónde está la weá de 31 Minutos, porque hay un museo abajo de la moneda. Eso, era solo cosa de avisar, para que después no me culpen por ni una... Justo el día en que yo había reservado una entrada para el Museo 31, se realizó el funeral del presidente Piñera. Hasta muertos, Toro. Televisión, porque es muy fomé. Estoy escuchando el primer reportaje de El Sapo Juan Carlos Rodríguez. Mencionó la ruta de la caja de Caguatay. Gabinete del Dr. Mojado, programa piloto. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Me quedaría horas viendo esto, pero... No sé cuánto más pueda ser. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Pero el lado turístico de El Sopiago. Sí, pero quería conocer corriendo, trotando, así, sofiado. Sí, sí, estoy así. ¿Dónde está más? ¿Dónde está más? La foto y video sin flash. ¿Sí? Ya, comienza hacia la izquierda. Vale, gracias. Es la primera vez. Es el primer guión. No puede ser. No puede ser. Prueba, Juan Carlos, mira. Es exquisito, fíjate. Yo, con chocolate bañado. La cebandilla. Manón con bola. La Rusia. La rayeta. la paz del mundo se ha visto alterada por un gigantesco monstruo chupa chupa que lo succiona todo a su paso para no decir que lo chupa todo a su paso no sé cuánto tiempo llevo sin grabar pero estaba nombrando a todos los personajes y me acabo de dar cuenta que no está grabando estúpido pero si ahí está, Freddy Turbina, Chechera Raza, Almirón, la abuela de Cuáculo Espatulo, estaba Michael Jackson ahí está Michael Jackson ahí está con chalambretas creo que ese esa es la abuela de el mundo interior la canción del mundo interior Dante Torbolino ese es el dinosaurio Anacleto Juan Pablo Soca el maripolo rockero se me acuerdo como se llamaba el papa la representación del pueblo francisco Mario Hugo Zombie wow verla a ese nivel de detalle increíble la serpiente ahí está el tío Horacio Tulio Triviño en un traje metálico ahí a fondo hay un tramoya creo que la abuela Hatfield o algo así aunque si no mal recuerdo completín César ahí está la novia de Tulio Cindy se siente como más mayoras así como están todos acá también el del Toliamun Rao también el del Toliamun Rao ahí arriba también el del Toliamun Rao ahí arriba es asatin con promos más Mikol Mikofno esa es la hermana de Juan Carlos Rodotri Gerafantito, Dios, literalmente está el Dios acá, no sé, no me acuerdo de este personaje, pero no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, Policarpo, Tengo muchas dudas de cómo funciona Policarpo, pero parece que es simplemente eso, como un tubo de agua conectado a otro tubo, ya sé cómo lo hacen. No, 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 no. ¿Qué? Sí 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 Podría pasar horas aquí, apreciando la cantidad de detalles y de ver qué le pusieron a cada uno de los pasajes. El puervadrino, no me acuerdo cuando apareció esa galleta, el buen de las ideas, la lámpara, el genio de las ideas de las lámpara, el genio de las ideas de la época. El pololo, bueno, el pololo, ¿dónde está la corchetía entonces? Ahí está el bombi, el humano menos bombi que viste Pero si ahí está el pololo, y ahí está, a ver, creo que era Ernesto y Raquel, de pura memoria Me imagino que ha de tener algún instrumento a mano Puede que la tenga enfrente y no me ha hallado cuenta Ahí está la corchetía, ahí abrió Ese creo que era el pájaro malvado de la bruja Y la bruja malvada Me imagino que sí, hombre, si yo soy el fanático de Reti y un minuto En serio te sorprende que haya pasado fácil media hora viendo cada uno de los personajes Ahí está el presidente Oso Se ve muy sucio, pobrecito Se ve muy sucio, pobrecito Ahí está la bruja, ahí arriba, al lado del esposo del pololo De la morana que le robó la pelota, que fue el de devuelveme la pelota, por favor, vecina Por favor Este es el, es verdad, y sale corriendo Al igual que el gato que empuja, que está allá, que por su momento también hizo su aparición diciendo es verdad Esa es una especie de mariachi que apareció cuando Bombi cantó su canción Esa es la maestra y ellos dos son los polones Y ahí está la corchetis, de la corchetis Y de la corchetis de San Flores Wow Está también el pescado Está el títer que usaron para el mono ¿Cómo se me hace un mono? No me acuerdo ¿Oye no está el mono o sí? Uh, creo que le faltó el mono El orangután enorme O sea, está como en la mitad del cuerpo o algo así Uh, falta un personaje No, falta un personaje, sí Porque mira, ese mono que está allá arriba Es la versión pequeña del mono que vivía con Bombi Él es Bombi, el señor del zombie que antes era humano Entonces cuando ellos dos, cuando el zombie aún todavía no lo mordían Él era el hermano del zombie Él es el que se vio convirtiendo en zombie Entonces falta el mono porque el mono crece y se vendió policía Pero vale ser imposible traer un muñeco que es literalmente del tamaño de un gorila acá Espérate, ah, acá está la cabeza Esta es la cabeza del mono que te acabas de mencionar Mira la versión de Juan Carlos Bodoque De un tifate de la mancha Eh, hielito Oh Pensé que iba a tener otro tipo de texturizado o algo así Pero se ve completamente plástico acá O sea, obviamente no me van a hacer completamente hielo Pero pensé que iba a ser más esponjoso o algo así Bueno, los unidos, ¿cómo serán vencidos? Upa, upa, chale, upa Siete Siete Qué increíble todo esto, güey Es el mini estudio ¿Para qué la hablan usado? Oh, claro, las veces que lo destruyeron y todo eso La Mona Lisa y el caballo Esto es una verdadera hora de arte ¿Qué saben ustedes? Van Gogh ¿Quién se conoce? ¿Quién se conoce Van Gogh? Porque mira, una tremenda hora de arte Tormenta China Mira la masca en la puerta No puede ser Increíble Está todo con el capítulo volando Eso En un minuto O sea, de un minuto salió de la casa y llegó al... Y llegó al canal Saludar al caballero Del carrito del maní Llegar al canal Abrir todo Y prenderle las luces Manguear la entrada Revisar ampolletas Limpiar baños O sea, para tener liderazgo de tuyo Ok ¿Cuál sería la última? Voy a... Y el último es Soñar con los angelitos Y que un incendio destruye el set Sueño ¿Juan y Oscar de Ferri tiene un secreto? ¿Será que odia realmente trabajar? Está claro en el capítulo Donde no para de comentar Que trabajar y trabajar y trabajar Pero así Soy la otra En este momento Soy literalmente El cabro chico Más feliz del mundo Con 19 años Pero sigo siendo un niño En el centro de mi corazón Más feliz del mundo Y que hermoso. Que hermoso. Salsacia con Serbia. Tengo un libro entero que explica eso. De hecho, Esto fue lo que quedó después de de la reparación de la Mona Lisa. Y fue él quien compró con su dinero esto. Ese mono. Artista Dennis Danis. Descripción. Velo restauración de la Mona Lisa. Magistral. Obra de Leonardo Da Vinci. Julio Hermoso. Definitivamente lo es. Me acabo de asustar, fue como un streamer para mí dar la vuelta. WTF? WTF? Que hermoso. Pasa por ahí y llega hasta acá. Las muñecas de Calibula Tarantala. La canción de Calibula Tarantala. No sé, es que me las... Mira, 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 mira. Primero fue... Una simple calceta. Bonito, bueno. Poder ver todo esto. En persona. Que amo, están juntos. Pero es como la última cena. Sí, la última cena, pero chilena. Con su palpilla, calzones rotos. Una hamburguesa. Es el tío pelado. Perrepeticola. La última cena de 31.000 dólares. La penúltima cena. Ojo. No es la última cena. La penúltima cena. Se hace siempre. Y esto sería... Ocaforas. No. Ocaforas. Ah, desconocido, pero al revés. Claro. Por la canción. Jeje. Claro. La recreación del ataque del monstruo Kaibutsu sobre Tokio. ¿Dónde está el calcetín con rongo? Se van a conocer. ¿Qué pareció esta exposición? Migo el micófono con la bluta el día de hoy. No se escucha nada. No se escucha nada. Está muy raro en el ángulo de todo. No. 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 No se escucha nada. De nada. Son literalmente las cinco y media de la mañana y estoy muy cansado, quiero dormir pero quiero dejar este vídeo listo así que muchas gracias a los que vieron el vídeo completo, dudo que haya gente que haya llegado hasta acá pero si lo hicieron es porque realmente les gusta 31 minutos porque bueno aún no creo la base la base suficiente de fans como para que alguien se quede realmente por mí así que eso muchísimas gracias los amo a todos de corazón y que tengan un muy bonito año yo seguiré subiendo vídeos y toda la cuestión pero si es la última vez que me llegas a ver o algo por el estilo muchas gracias por haberte pasado por acá hermano o hermana hermano no sé tengo sueño hasta ahora me ponga hueón perdón no buenas noches gente y en caso de que no los vea buenos días y buenas tardes